Hace unos días le informé sobre un importantísimo paquete de obras que anunció el gobierno del estado como parte de un proceso de reactivación económica. La obra pública siempre va a reactivar una economía y más como la de Puebla, donde en los últimos cuatro años prácticamente no ha sucedido nada, no se ha hecho nada. Hoy, con el tiempo encima, tienen que venir obras y, entre otras, la recuperación de los parques, el parque ecológico, el ecoparque metropolitano, los parques lineales, el jardín del arte. Esas las hará el ayuntamiento, perdón, el gobierno del estado. El ayuntamiento también le entrará a algunas de estas obras en los parques municipales, entre ellos el parque Juárez, que hoy está en condiciones de abandono. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo, voy contigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. En breve, el emblemático parque Juárez será objeto de remodelación. Por ello, hicimos un recorrido para ver en qué condiciones se encuentra. Aquí los detalles. Una tarde de juegos o sentarse bajo las copas de los árboles conectan a las y los poblanos en el pulmón verde del Boulevard 5 de mayo, el parque Juárez. Este importante espacio recreativo que comenzó a forjarse hace más de 40 años. El terreno en el que se encuentra formó parte del antiguo molino de Huexotitla, que operaba en el año 1537. Fue el 21 de marzo de 1979 cuando se realizó la inauguración de este emblemático parque. A lo largo de estas cuatro décadas, el lugar ha sido objeto de transformaciones. La última de ellas fue en el año 2018, cuando el entonces gobernador de Puebla, Tony Galifayat, entregó la rehabilitación de este espacio que contempla 45 mil metros cuadrados, un espejo de agua, una trotapista y una ciclopista que conecta con Ciudad Universitaria. Hace unos años cuando fue remodelado empezó súper bien. La verdad es que la pista era de tartán, pues todas las instalaciones estaban al 100. Lamentablemente sí con el paso de los años y yo creo que el cambio de la administración pues también se fue como descuidando. Los aparatos para hacer ejercicio y juegos infantiles se han ido deteriorando con el paso de los años. En pésimas condiciones se encuentran las redes y los columpios. Esas áreas las que son infantiles, bueno yo la otra vez vi cómo se cayó un niño de la parte de las cuerdas, igual en la parte de descanso ya está muy maltratada. Los juegos sí, un poco, porque hay unos que ya están un poco descuidados. Uno de los atractivos de este parque es el lago artificial, que actualmente está descuidado y sucio por falta de mantenimiento. El agua tiene un color verdoso, producto de la lama acumulada. El lago siempre no ha tenido como las condiciones óptimas yo creo como de saneamiento del agua, etcétera. De repente sí se ve que bombean y etcétera para que se limpie, pero ya de un tiempo para acá se ha dejado de hacer. A pesar de que en este lugar hay 16 cámaras de videovigilancia, las personas no se sienten seguras para acudir a este espacio por la tarde-noche. Aseguran que muchas de las lámparas no funcionan. Llego a pasar en la ciclopista de acá y pues se ve hacia adentro y sí, hay focos que ya están tronados, hay unos que medio alumbran, otros que parpadean. Entonces ya la verdad que si no vengo de noche acá, por lo mismo no voy a hacer que me pase algo. Además únicamente hay tres policías custodiando este espacio, que abarca desde la 31 Oriente hasta la 43 Oriente. Yo creo que deberían de meter algo como la policía municipal porque luego los guardias les pides algo o alguna ayuda o quieres saber algo más de aquí del parque y no te dicen. Y entonces en seguridad yo digo que mejor metan a los policías del municipio. Diana Medel, Imagen Noticias Puebla. Como ves Juan Carlos, la gente que visita este parque pide que le den una manita de gato lo más pronto posible para sentirse seguros cuando caminan, hacen ejercicio o conviven con sus familias. Yo regreso contigo al estudio. Que tengas una muy buena tarde. Gracias Diana, buena tarde.